arte y economía circular vídeo 2 hoy el tema del vídeo es desarmar es una guía que nos va a servir para poder desarmar las cosas y que no nos terminen sobrando piezas cuando las queremos volver a armar les voy a proponer como micro desafío desarmar el objeto ese que habían conseguido y tratar de volverlo a armar